Cámara, por favor. Y el doctor Mercado, y el maestro Alcántara, y Sergio. Aquí están los tres, ya prendieron su imagen. Pues me da gusto saludarlos, como siempre. Y bueno, regresamos ahora a la otra mesa que en nuestras jornadas corresponde a nuestra área de siglo XIX, y que pues moderará la doctora Lilia Villegas. Retomamos entonces nuestro programa, por favor. Lilia, ¿tienes a tu cargo la mesa? Adelante. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Pues agradezco a la maestra Romero por invitarme a moderar esta mesa. Me da mucho gusto moderar los trabajos de los compañeros de mi área. Pues bueno, sin más, empezamos con el maestro Edwin Alcántara, que nos va a hablar sobre un estudio bibliográfico de obras que él ha trabajado. Por favor, maestro Edwin. Muchas gracias, Lilia. Buenos días a todos. También me da un gusto enorme estar aquí con ustedes. Agradezco mucho también a los organizadores de las jornadas, a las autoridades del instituto y al consejo interno, esta oportunidad tan valiosa. Y también me da muchísimo gusto estar aquí acompañado de amigos, queridos y colegas, Lilia, Paco, Sergio. Y bueno, me encantará escuchar también sus ponencias. Pues el tema que yo abordaré, como lo dice su título, pues es un estudio bibliográfico sobre obras históricas representativas, de la que bien llamó Miguel Galindo, y Galindo, la gran década nacional, pero que obviamente va más allá de este periodo para extenderse hacia la República Restaurada, ¿no? Entonces el periodo va de 1856 a 76. Como ustedes saben, es un periodo realmente rico, prolífico en la escritura, en presión de obras históricas. Y se trata de obras históricas que, pues, como saben ustedes, eran hechas, digamos, al calor de las batallas que se estaban viviendo en este momento, no solo políticas e ideológicas, sino también bélicas, ¿no? Entonces, en este sentido, hay que decir que todos estos sucesos extraordinarios fueron cobrando la forma de batallas épicas que también tuvieron su terreno, su terreno de lucha en la historiografía. Clio inspiraba y apuraba de esta forma a los escritores que tenían una profunda conciencia de las transformaciones que se estaban experimentando en la nación y de su trascendencia, por lo que la narrativa de estos autores, pues, dio forma, antes que nada, a la Revolución de Ayutla, a la Guerra de Reforma, por supuesto, a la intervención francesa del Segundo Imperio. Entonces, nos encontramos en una etapa tan rica en obras históricas que, bueno, solamente abordaré algunas que son emblemáticas representativas. Si bien hay estudios historiográficos que se han ocupado también de estas obras y en parte estudian la edición, en realidad, pues, poco se analiza, por ejemplo, algunos aspectos más específicos de la edición de las obras, de su distribución, de su circulación y también de su recepción. Entonces, estos son los aspectos en los que yo he buscado poner interés y que, de verdad, son a veces como pasajes, aspectos que desconocemos de estas obras, las polémicas que suscitaban, la gran cantidad, por ejemplo, de correspondencia que se publicaba en los periódicos respecto a ellas, ¿no? Entonces, es, digamos, un poco esto que provocaba, las reacciones que provocaba también este tipo de obras en la sociedad, digamos, en este público que las leía, que generalmente, pues, era la misma élite y la clase política. Aquí encontramos, pues, obras muy representativas, como las de Manuel Vaino, Juan de Dios Arias, José María Iglesias, por supuesto, los grandes autores liberales, Francisco Zarco, pero también encontramos las otras voces, digamos, las que fueron menos escuchadas por ser, digamos, de los vencidos, de los imperialistas y conservadores como José Manuel Hidalgo, Francisco de Paula Rangóis o Ignacio Aguilar Marocho. Entonces, bueno, voy a hacer un recorrido breve, espero yo, trataré de ceñirme al tiempo, pero si no, Lilia, te ruego que me avises si es que ya estoy rebasando el tiempo. De acuerdo, voy a compartirles pantalla, si es posible. Quisiera, disculpa, Lilia, ¿sí se puede ver? Ok, muchas gracias. Se ve muy bien. Muchas gracias. Pues aquí voy. Comenzaré con esta obra importantísima, que es para mí una obra que representa un mito porque en realidad, pues, marca una, digamos, una línea entre el fin de una época de esto que llamó Lucas Salamán la era de las revoluciones de Santana, un poco de una manera un poco muy generalizante o lo que Justo Sierra llamó también la anarquía, es decir, esta primera mitad del siglo XIX, pero que en realidad es también muy compleja. Y precisamente esta obra de Anselmo de la Portilla, que fue publicada por la imprenta de Vicente García Torres, pues lleva el título de Historia de la Revolución de México contra la dictadura del general Santana, 1853-55. Se trata, pues, de una obra que al aparecer en 1856 están muy frescos todavía los conflictos, incluso bélicos, recordemos que en 56 todavía hay grupos militares, guerrillas, conservadoras, actuando en defensa de la religión de los fueros, de manera que esta obra se convirtió en una muy, digamos, representativa, muy característica del pensamiento moderado, porque tenía un claro aliento épico para narrar las hazañas de esta playa de héroes encabezados por Juan Álvarez e Ignacio Comunfort, que encabezaron la Revolución de Ayutla contra este último gobierno de Antonio López de Santana. Esta obra, pues, se empezó a distribuir en varias librerías, me parece que tenía como la finalidad de llegar ampliamente a un público, por ejemplo, se distribuía en la famosa librería de Andrade, del Portal de Agustinos, en la Alacena de Antonio de la Torre, en la librería de Pujol, en la calle de Plateros, en la librería de Guillet, que estaba en la calle del Arzobispado. Costaba de 500 páginas, se decía en los anuncios que la probaban que era de una clara impresión y de un buen papel. Es verdad esto, y era de un solo volumen que tenía un costo de 5 pesos. Tenía la singularidad de que efectivamente, tratándose de esta lucha, de esta épica de la... lo ponían como la Revolución de México, es decir, de toda la sociedad mexicana contra la dictadura santanista, pues tenía que estar ahí representados sus héroes. Parte de lo que se anunciaba de la obra eran las litografías, por ejemplo, del mismo Álvarez de Comunfort, de otros héroes que lucharon regionalmente en esta etapa, como Tomás Moreno, Santos de Goyado, Epitacio Huerta, Luis Gilardi, Manuel García Pueblita, Santiago Vidaurri. En fin, tenemos ahí que toda una playa de que me parece que la obra en sí misma representa una especie de monumento a la Revolución de Ayutla, que pues prácticamente no había terminado. Yo creo que hay una continuidad entre todo lo que pasó entre 53, 55 y el 56, y prácticamente continuó con la guerra de reforma. Esta obra despertó muchas expectativas. Por ejemplo, el siglo XIX publicó un artículo escrito por José Nicanor Parra, que era un militar, era comisario general del ejército, y él fue uno de los que participó en ese año, a fines de 1856, en la toma de Puebla, el sitio de Puebla que derrotó a estos movimientos conservadores que todavía permanecían en pie, y parte de los cuales pues da cuenta la obra. Pero él decía que esta obra tendía a reivindicar a Comunfort. decía lo siguiente, para citar brevemente, que se trataba, que se había tratado incansablemente de romper la unión de los liberales con el fin de que una fracción de los republicanos se torne contra el hombre que antes habían proclamado como salvador de la patria, es decir, a Ignacio Comunfort, lo que lo instigaba a tener la esperanza de que la historia de la revolución contra Santana, que estaba en ese momento emergiendo, hiciera justicia, decía, en el cito textual, al hombre que comprometió su escasa fortuna y su crédito para financiar la revolución que escribió en sus banderas, palabras de salvación y de esperanza en el porvenir. Por lo que esperaba que la obra relatara los hechos que harían inmortal a Comunfort, como capitán, como político y como hombre de Estado. Aquí vemos muy claramente cómo los usos y el peso de la historia inmediata funcionan como un artefacto de defensa política y como forma también de esculpir a los héroes. Me parece que era muy temprano, pero lo era esta primera versión, como pueden ver ustedes en la pantalla, no está firmada por Anselmo de la Portilla. De hecho, por ahí salieron algunas críticas de por qué, digamos, se desobedecía la ley de imprenta vigente, señalaba que todas las obras tenían que ir firmadas, pero pienso que se trata de una obra que más que querer representar el pensamiento de su autor, buscaba representar el pensamiento liberal y buscaba reivindicar también a Ignacio Comunfort. Varios años después, en 1861, esta obra vino a relucir nuevamente en las páginas de la prensa, al ser parte de un debate que se dio precisamente entre dos diputados, José Antonio Gamboa y Ezequiel Montes, que pues bueno, utilizaron, sobre todo, Gamboa citaba la obra de Anselmo de la Portilla para hacer una serie de aseveraciones que, bueno, no me quisiera detener ahorita en esto. Hay muchas consideraciones que podría hacer respecto a los usos políticos de esta obra, como muchas otras, que salían a relucir en los debates legislativos. Mejor pasaré para luego tomar más tiempo a la siguiente obra, que es la historia del Congreso Extraordinario Constituyente, escrita nada menos que por el entonces todavía muy joven, Francisco Zarco, tenía unos 27 años cuando hizo esta, cuando publicó esta obra, que muestra, como todos sabemos, la portentosa capacidad que tenía Zarco como cronista parlamentario y como un periodista exacto que logró captar todas las palabras de manera fiel y el ímpetu, el espíritu del Congreso Constituyente. Todos los lectores que se asoman a las páginas de esta historia, pues se encuentran una verdadera batalla de gigantes, de grandes hombres que están ahí debatiendo los artículos que compondrían la Constitución, la Carta Magna, entre ellos, pues estaba Conciano Arriaga, Ignacio Ramírez, Ignacio Luis Vallarta, Santos de Goyado, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, José María Mata, bueno, toda esta gran pleya de hombres, por supuesto el propio Francisco Zarco como constituyente. Cuando apareció esta obra fue hacia julio de 1857, como ven, es de las páginas de, perdón, de la imprenta de Ignacio Cumplido, se anunciaba en este julio de 1857 que la obra se componía de 900 páginas en su primer tomo y se anunciaba que la obra sería de dos volúmenes, el cuarto mayor, la obra se podía solicitar, solicitarse, estaba a la venta, tanto en las oficinas del propio siglo XIX, que era de Ignacio Cumplido, y se podía solicitar, esto me llamaba mucho la atención, al mismo autor de la obra, es decir, a Francisco Zarco. Algo que quisiera rescatar y ponerles como un ejemplo de la recepción que tuvo fue la reacción del Diario de Avisos, un periódico que María del Carmen Ruiz Castañeda y Nicole Girón han identificado como hostil al gobierno liberal y de corte más bien conservador, aunque también tenía liberales entre sus páginas, en fin, ya ven que no eran fronteras muy rígidas en este sentido. El Diario de Avisos llamó a esta obra un libro curioso y pues lo criticaba porque decía que el contenido de esta obra ya se había dado a conocer a lo largo de la realización de las sesiones del Congreso Constituyente, se había ya dado a conocer a través del siglo XIX, por lo que decía con ironía que pues lo que iba a ser era solamente una segunda edición de esto, y pues estuvieron varios días atacando, criticando esta obra, decía por ejemplo que esta edición sería pues un conjunto de crónicas parlamentarias que eran famosas por ayudar a conciliar el sueño, ¿no? Bueno, no, bueno, si uno lo lee en realidad, pues no, no se duerme, si era muy intenso el debate, ¿no? Pero creo que lo que le dolía más al Diario de Avisos es que no le hubieran dado el contrato a ellos porque criticaba que pues, por ejemplo, decía esta obra se publica solo para alimentar a las prensas voraces que clamaban su sed del erario. Incluso llegó a hacer una exuberación muy fuerte en el sentido de que comparó esta práctica de darle, digamos, estos contratos a la prensa con lo que hacía la dictadura santanista y preguntaba en terrios de avisos ¿la historia del Congreso Constituyente ha hecho caer una gota de las contribuciones como la que caían en tiempos de su aldeza serenísima de la mesilla? En fin, esta, digamos, competencia entre los impresores por los contratos era una constante pero que a veces sí derivaba en conflictos fuertes y que tenían también como escenario la prensa. Bien, pasaré a la siguiente obra. Como saben, la intervención francesa pues también convirtió a muchos intelectuales y escritores en historiadores de lo inmediato. Esta realidad avasalladora del día a día de los conflictos bélicos y políticos como lo ha advertido muy bien tanto Martín Quirarte como su hijo el doctor Vicente Quirarte estos escritores tenían el don de la clarividencia para comprender que las batallas que se libraban formaban parte de esas transformaciones históricas de la patria que ellos mismos estaban construyendo con las letras y con las armas como lo dice el propio Vicente Quirarte y una obra muy representativa de ello pues es la las revistas históricas de la tradición francesa en México de José María Iglesias esta obra como lo pueden ver fue impresa aunque como todos sabemos fue una obra que fue publicada en el fragor de la huida de Juárez y su gabinete a través de la república desde el norte del país entre 1862 y 66 bueno su impresión definitiva ya vino a darse entre los años de 1868 y 1870 algo que quisiera rescatar aquí de esta obra es lo que escribió un artículo que escribió Ignacio Manuel Altamirano cuando José María Iglesias le envió el ejemplar un ejemplar del primer tomo de estas revistas históricas Altamirano afirmaba que Iglesias era conocido por su vasta instrucción su extraordinario juicio y su patriotismo acresolado expresaba que su obra era un monumento a la verdad un tesoro de datos históricos y la mejor defensa que se puede hacer de la justicia con que México defendió sus libertades al referirse al estilo de Iglesias Altamirano describía que une a su claridad y sencillez una elegancia ática y una corrección impachable lo que hace de la lectura de las revistas un entretenimiento gratísimo y comparaba a los escritos de Iglesia como un mosaico con un mosaico precioso en el que se ven mezclados tanto los pensamientos filosóficos como los arranques patrióticos me parece que esta lectura de Altamirano es verdaderamente muy fina para una obra de las portentosas dimensiones que eran las revistas históricas tenemos la mirada como de un crítico literario y sobre todo un escritor también muy apasionado por su patria disculpa Lide como vamos de tiempo sino para ir concluyendo solamente te quedan cinco minutos ok me iré rápido les platico brevemente esta importante obra también de José María Vigil el gran erudito periodista escritor poeta que todos conocemos y de otro poeta y participante militar en la guerra de reforma Ijar que pues generalmente pues no tenemos como o no le damos el mérito que le corresponde ¿no? entonces esta obra pues como fue también como una obra monumental ¿no? que se vendió también en distintas librerías se empezó a distribuir también por entregas de 24 páginas o de 16 esta obra pues se vendía por ejemplo en las oficinas en la imprenta del siglo 19 en la calle de rebeldes en la librería madrileña del portal del águila de oro en la librería de José María Aguilar me me remitirán nada más a leerles un poquito del prospecto de la obra que me parece muy característico de las intenciones y de su visión de la historia los autores consideraban que la guerra de reforma la intervención y el imperio eran como las épocas más importantes de la historia de México pero había un vacío que todavía no se llenaba porque sobre todo de la guerra de reforma Y bueno, pues ellos reconocían que existían grandes dificultades que se presentaban para escribir sobre los sucesos, sobre todo porque eran recientes y gran parte de los personajes aún vivían, aunque de la misma manera entendían que era necesario, decían, encomendar a las generaciones futuras un relato que encerrara bellos ejemplos que imitar y elocuentes lecciones que aprovechar. Lo que los motivaba a realizar este trabajo largo y laborioso y señalaban que si bien sus ideas políticas eran bien conocidas, consideraban que se había despojado de toda afección del partido, que desfigurara los hechos o que arrojara sobre ellos una falsa luz. En fin, vemos aquí sobre todo, como lo vimos también en el caso de la obra de Portilla, que seguían viendo a la historia también como una proveedora inagotable de elecciones políticas. Y para terminar, pues les platico un poco esta otra perspectiva, esta otra visión de uno de los imperialistas mexicanos que estuvo muy cerca de Maximiliano, que es José Manuel Hidalgo, y sus apuntes para los proyectos de monarquía en México, que van desde el reinado de Carlos III hasta la instalación del emperador Maximiliano. Como ustedes saben, él estuvo profundamente, íntimamente involucrado en el proyecto monarquista, muy cercano a Napoleón III, amigo de su esposa, la emperatriz Eugenia. Y bueno, fíjense que desde muy tempranamente el corresponsal del siglo XIX en Francia, hacía ya descalificaciones. Comentaba, por ejemplo, que José Hidalgo era uno de los gentilhombres de cámara del emperador Maximiliano y ministro plenipotenciario del emperador en París. Y comentaba que se apreciaban en su obra los mismos principios, decía, que se encontraban en la historia de Lucas Alamán. Es decir, cito, la misma parcialidad, el mismo arte para realzar todo lo que cuadra, todo lo que no cuadra sus opiniones y suprimir o tocar con suma ligereza lo que las combate. Recuerdan que también a Alamán se le identificaba como un ferviente monarquista, aunque por supuesto ya no le tocó vivir estos acontecimientos. En fin, el siglo XIX también en sus editoriales fue duro con esta obra y decía, por ejemplo, que José Manuel Hidalgo, en su folleto, decía, en él es todo tan ligero, tan superficial, tan frívolo, que no merece los honores de una recitación. Señalaba también que en el folleto de Hidalgo se encuentran además calumnias, inexactitudes y la más pueril vanidad. Solamente hubo un periódico en Francia, que tenía precisamente el nombre de La France, editado en París, que defendió la obra de José Manuel Hidalgo. Dijo que era uno de los más firmes adictos defensores del imperio y que su obra era de alta importancia política e histórica, lo que consideraba propicio para excitar la reflexión de los espíritus imparciales y para aclarar verdades que el fanatismo de los partidos ha oscurecido y desnaturalizado. Bueno, aunque por ahí alguien criticó que el mismo Hidalgo había sugerido hacer esa nota en La France, pero bueno, realmente me parece que parte de lo que dice es cierto, era necesario también escuchar las voces de los imperialistas. Y lo curioso es, y con esto quiero ir cerrando, que el propio siglo XIX y otro periódico, la Constitución Social, publicaron esta obra en sus páginas, como folletín, pese a que era tan repudiado, que era visto como uno más de los monarquistas y traidores, pero me parece que sabían que al final de cuentas era un mexicano que debía ser escuchado y uno que tenía que ser escuchado desde una perspectiva, como lo decía La France, más abierta, más imparcial sobre los sucesos. En fin, para concluir, diré que todas estas obras históricas muestran la utilidad y los usos que tiene el pasado como arma de combate, como arma política, pero también como forma de construir a la nación. Era proveedora de lecciones políticas inagotables, pero a la vez era una gran constructora del Estado mexicano. Muchas gracias por su atención. Gracias, maestro Alcántara. Muchas gracias y perdón porque ya terminamos con el tiempo, pero al ratito vamos a tener oportunidad de abundar en algunas cuestiones que a mí me gustaría preguntar. Bueno, pues vamos a dar paso de inmediato ya al maestro, perdón, al doctor Sergio Hernández Roura, que también pertenece al área del siglo XIX y que ha desarrollado una labor muy interesante en torno a la investigación sobre publicaciones extranjeras, libros extranjeros en México y ahora nos va a hablar de la novela inglesa en ese siglo XIX. Por favor, doctor Hernández Roura. Sí, muchas gracias, doctora Vieira. Le agradezco mucho la presentación y sobre todo me da mucho gusto que esté aquí porque de alguna manera nuestros trabajos están ligados. El hecho de la recepción de obras extranjeras en México, la circulación y todas estas cuestiones. Saludo también a mis compañeros de mesa y procedo a compartir la pantalla. Sí, ya. A ver, permítanme. ¿Ya se ve? Ah, ok, perfecto. Bueno, la presente exposición tiene por finalidad dar cuenta de los avances del proyecto Bibliomerografía de la literatura popular en México, etapa 1, novela. Para ello, en estas jornadas la exposición no se centrará en un ejemplo particular, sino en el acervo que constituye un ámbito nacional. Este acercamiento permitirá exponer de una manera comprensible los datos obtenidos y sobre todo los alcances que este instrumento tiene para la investigación bibliográfica. Se ha elegido la literatura inglesa debido a su importancia como ámbito cultural hegemónico del siglo XIX. Si bien no se trata del que tiene el mayor número de documentos albergados en la Biblioteca Nacional de México, lugar ocupado preeminentemente por el francés, en este caso resulta abarcable sin dejar de ser significativo. A partir de él, en el presente trabajo se podrá observar una muestra significativa tanto de las obras que forman parte de las colecciones de la Biblioteca Nacional como también se harán patentes algunos de roteros de investigación a partir de ellas que amplían los límites de lo meramente bibliográfico para aproximarse a los dominios de la filología, la historia del libro, la historia de la edición, la historia de la cultura y la literatura comparada. Como se verá a continuación, los materiales expuestos desde un punto de vista cuantitativo dejarán ver tendencias de estudio pertinentes para conocer la producción libresca en este siglo. Uno, el lugar de la novela inglesa en la Biblioteca Nacional. De acuerdo con la gráfica que se muestra en este momento, en la que se presenta el comparativo de las obras inglesas del siglo XIX pertenecientes a los acervos de la Biblioteca Nacional de México, el repositorio cuenta con 316 entradas en nautismo. Todavía no se proyecta la imagen. La segunda, donde viene la... No se ve bien todavía la... A ver, ya. La gráfica y el mapa. Ahí está, ¿y ya? No, Sergio, hay que avanzar la siguiente imagen, la 2, donde está tu mapa. Ajá. Ajá, o sea, que le des clic a donde está la imagen 2. A ver, déjenme ver. Vuelvo a compartirla, perdón. ¿Ya? Ahora sí. Ah, perfecto. Sí, muchas gracias. Al contrario. Si llega a suceder nuevamente, me avisan, por favor. Bueno, de acuerdo con la gráfica que se muestra, en la que se presenta el comparativo de las obras inglesas del siglo XIX pertenecientes a los acervos de la Biblioteca Nacional, el repositorio cuenta con 316 entradas en nautismo, lo que representa el 24% del corpus de novelas en lengua inglesa trabajado en este proyecto. Es importante aclarar que esto de ninguna manera es evidencia de que todos estos ejemplares hayan sido leídos o que su adquisición haya tenido lugar al mismo tiempo, pero constituyen evidencias de producción y circulación importantes indicadores para quienes se interesen en estos fenómenos. A ver, perdón. De acuerdo con la cifra de entradas de Nautilo, se constata que el ámbito inglés ocupa el segundo lugar ante el francés que domina el panorama de ese siglo. Lo que podemos observar a continuación en el desglose por autores es el nombre de quienes ocupan las primeras posiciones, Walter Scott con 77 entradas, equivalentes al 24.44%, Dickens con 55 que constituye el 17.46% y Oscar Wilde ubicado en un tercer lugar con 35 entradas, es decir, el 11.11%. A partir de este total se ha realizado una clasificación de géneros literarios. El resultado más evidente es la primacía de la novela con 211 entradas, el 66.14%, que es en definitiva el género hegemónico del siglo XIX, al que le seguirán lejanamente el relato con 34 entradas, el 10.66% y el ensayo con 24, que constituye el 7.52%. Un reto de carácter metodológico digno de mención por su ubicación en el cruce del ámbito bibliográfico y la teoría de la literatura es la identificación de géneros debido a que en el siglo XIX algunas obras eran adscritas a algunos y en la actualidad, de acuerdo con criterios contemporáneos, son adscritas a otros. Esto ocurre, por ejemplo, con el cuento, género que resulta problemático debido a que a lo largo de su periodo de formación llegó a compartir fronteras con el artículo de costumbres, la leyenda y la crónica, a lo que se agregaría la dificultad para clasificarlo por su extensión como relato, novela corta o cuento. Un problema semejante se hace presente en el caso de la novela. Encontramos ejemplos de esto en obras como Christmas Carol de Dickens o The Canterbury Ghost de Wilde, que de acuerdo con su extensión estarían en el relato, pero que de acuerdo con su historia de publicación presentan una tendencia a parecer publicados en ediciones autónomas como novelas. Eso también ocurre con, un ejemplo aparte, con los famosos cuentos de Hoffman, en cuyo caso el término parece ser empleado más bien en relación al género popular de los cuentos maravillosos tradicionales. La publicación y venta por separado de obras dentro de colecciones de novelas suponen por parte del especialista una revisión de las políticas editoriales de la época y un estudio de la mercadotecnia editorial también. Al colocar el número de entradas por autor de Nautilo frente al de novelas que realizaron los escritores, como se muestra en esta imagen, percibimos un descenso en los totales. Esto se explica porque en el siglo XIX, como resultado de la popularidad del género, tiene lugar el fenómeno de la especialización en este género y la dedicación exclusiva de las plumas de algunos autores a su cultivo. Los ejemplos más representativos del ámbito inglés al hablar de los contenidos de la Biblioteca Nacional son Scott y Dickens, autores cuya obra se dedicó principalmente al cultivo de este género y cuya presencia responde al interés permanente que suscitaron en el público. A esto se añade la consideración de sus novelas como pilares de dos géneros, el de la novela histórica y el de la novela realista. Tras realizar una depuración y permanecer exclusivamente en el ámbito de la novela, se han conseguido ordenar los datos que se presentan en esta gráfica dedicada al género. De acuerdo con la lectura de esta información, la Biblioteca Nacional posee 61 novelas de Scott y 47 de Dickens. Es importante aclarar al respecto que no nos referimos a obras diferentes, sino al número de ejemplares. En cada caso podría observarse la cifra por cada obra. En el caso de Scott, tenemos seis ejemplares de Ibonhoe y seis de David Copperfield en el caso de Dickens. Cifra que incluye tanto, esta cifra incluye tanto las novelas publicadas de manera autónoma como las que se incluyen en las colecciones de obras completas aparecidas en un mismo volumen. Otro aspecto importante que seguramente no escapa a quien observa esto es la ocupación del tercer puesto por Robert Louis Stevenson, quien, en contraste con la tabla mostrada anteriormente, desplaza a Wilde debido a que las obras del autor de Picture of Dorian Gray, que forman parte de los acervos de la Biblioteca Nacional, pertenecen a otros géneros como el relato, la poesía y el ensayo. Aunque hemos acotado esta presentación a la literatura inglesa, resulta interesante el predominio de obras en castellano en los acervos, un aspecto que confirma el valor de este repositorio para la historia de la traducción en lengua castellana. Asimismo, al detenernos en la conformación de colecciones, es visible el predominio de obras en volumen único, lo que deja para un número mayor uno obras extensas, dos obras de lujo y tres obras completas de autor. En este caso, las novelas correspondientes a 11 y 14 volúmenes son ediciones de Clarisa de Samuel Richardson, obra extensa, que en la edición de Penguin Classic, solo por hacer una comparación cercana a nosotros en el tiempo, consta de 1.530 páginas. Ligado a este último aspecto, se encuentra la tabla de los formatos, las medidas más recurrentes son los 18 y 19 centímetros, aunque es importante constatar la presencia numerosa de ejemplares en el rango que va de los 15 a los 20. Los formatos grandes corresponden a las ediciones de lujo, en tanto que, como parte del desarrollo histórico del libro, se manifiesta en este siglo el paso a los formatos pequeños y manejables característicos de ediciones destinadas a un sector amplio del mercado. El lugar en el que las obras aparecen publicadas es también un dato revelador. En lo que concierne a las ciudades, llama la atención que sean Nueva York y París a las que pertenecen el mayor número de ejemplares de novelas inglesas por encima de Londres. El estudio sobre las mediaciones encontrará una fuente invaluable de información a este respecto que incluiría la consideración de la relevancia de los impresores franceses en la realización del mercado global del siglo XIX. Asimismo, para la historia de la imprenta en el mundo hispánico, resulta pertinente el estudio de la inserción de las publicaciones en castellano en el ámbito internacional, así como la relevancia específica de algún país de habla hispana en la difusión de determinados autores u obras pertenecientes a otras lenguas. En el caso presentado, tenemos a Madrid, Barcelona y la Ciudad de México como centros traductores de la cultura provenientes de la lengua inglesa. Gracias a los pies de imprenta, perdón, gracias a los pies de imprenta, podemos constatar una producción, una circulación permanente, es decir, contamos con pruebas físicas de al menos una edición por año en lo que respecta a novelas en lengua inglesa. Esto aún si se considera que la Biblioteca Nacional no alberga todas las ediciones existentes de una época determinada. Las causas de esta presencia, aumento o disminución en un periodo específico, son motivo indudable de un trabajo aparte. Como no es posible pasar por alto en la gráfica, la cantidad se dispara en 1900. Su disminución, que es otro de los objetivos del trabajo realizado, depende de la corroboración del año de publicación. Para ello se ha hecho pertinente la revisión puntual de los documentos catalogados con el registro 1900- que genera este salto debido a que tiene la función de un cajón desastre para obras que lo mismo corresponden a las décadas de 1920 o 30 que a los últimos años de la década de 1990. En este sentido, continúo con el trabajo de indagación que se sitúa en el ámbito de la bibliología y la historia de la edición. Tras realizar este breve recorrido, vuelvo al ámbito internacional para mostrar el comparativo de monobelas en el que se puede ver el lugar que ocupa la producción editorial novelística, en este caso, de cada país en este mapa. Como se ha visto, más que extraer conclusiones, es posible enunciar preguntas. Esto solo por mostrar algunas de las utilidades de esta herramienta en cuanto a un ámbito literario específico. En una siguiente etapa, depurados los datos obtenidos, mostraré su alcance en un nivel supranacional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Qué interesante. Yo ya tomé muchos datos. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente son temas que nos cruzan y metodológicamente hablando, pero también funciona mi formación de historiador, la de ustedes de literato, y hay muchas cosas que me han servido bastante. Muchas gracias. Bueno, pues ahora le damos paso al doctor Francisco Mercado Noyola. Él también nos va a hablar acerca de un trabajo que se está desarrollando en función a los proyectos institucionales, las joyas y las obras maestras de esta bibliografía mexicana y la riqueza de la Biblioteca Nacional. Por favor, doctor Mercado Noyola. Muchas gracias. Mil gracias, doctora Vieira. Bueno, pues es siempre un honor participar en este ejercicio, siempre tan grato, siempre tan saludable, que son estas jornadas académicas de nuestro instituto. Yo creo que siempre un cierre de año y un corolario muy grato para darnos cuenta de este camino andado. Y, bueno, pues es un honor que la doctora Vieira, querida colega de nuestro área de investigación, modere nuestra mesa, y por supuesto, un gran honor participar en esta mesa con mis queridos y admirados colegas, el maestro Alcántara y el doctor Hernández Roura, que, por cierto, pues ya han dejado la medida muy alta, ya me dieron un poco en la torre, entonces, pues ya para estar a la altura, voy a tener que esforzarme mucho. Bueno, muy bien. Voy a compartir pantalla también y leer lo que tengo preparado. ¿Ya se ve allí? Creo que sí, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. A ver, perfecto. Muy bien. El proyecto... Gracias, doctora. El proyecto Estudio de Bibliografía Mexicana, las colecciones del siglo XIX en la Biblioteca Nacional de México, a cargo de un servidor, se propone ampliar y actualizar el registro y catalogación del patrimonio de impresos mexicanos del siglo XIX que resguardan la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales, con base en los trabajos previos de obras monográficas mexicanas del siglo XIX en la Biblioteca Nacional de México, 1822-1900, prescindiendo por el momento de los materiales contenidos en otros acervos. Esta investigación se vincula con las líneas de la bibliografía y la bibliología, ya que cada impreso debe ser analizado, descrito y valorado según sus características, como objeto de arte, bien simbólico y documento que da cuenta de todo un horizonte cultural. Como joya literaria, pieza de las que son muy contadas, del siglo XIX contenida en el catálogo general de la Biblioteca Nacional, nos propusimos realizar un análisis de la novela El Bachiller, del poeta, narrador y periodista Nayarita, Amado Nervo, bajo la luz de los juicios críticos que sobre ésta aparecieron en la prensa capitalina durante 1895 y 96, atendiendo a tres casos fundamentales, los de Hilarión Frías y Soto, el portero del Liceo Hidalgo, del gran polígrafo de Teocaltiche, Victoriano Salado Álvarez, y de el llamado viejecito Luis G. Urbina. Textos en los que es posible percibir las posturas críticas diversas que pugnaban por imponerse en el ágora literaria de la Belle Epoque porfiriana. Los dos primeros sostienen la bandera del nacionalismo y la tendencia moralizante de las letras mexicanas. El tercero impulsa la renovación estética que planteaba el modernismo en nuestro país. Asimismo, se lleva a cabo un breve comentario bibliológico sobre los elementos de materialidad del ejemplar que contiene el acervo de nuestra Biblioteca Nacional, segunda edición de 1896. Con el fin de poner de relieve su riqueza bibliográfica y de enfatizar el hecho de que contenía los juicios críticos de algunos de los más conspicuos literatos de su tiempo. La primera edición de esta novela se tiró a dos columnas en 16 páginas en 1895, en los talleres del Mundo, de Rafael Reyes Espíndola, a poco tiempo de haberse fundado la empresa editorial del Oaxaqueño y de haberse iniciado como capitalino el poeta Nayarita. Por su parte, el pequeño ejemplar que resguarda la colección general de la Biblioteca Nacional de México, se trata de la segunda edición, 1896, y mide 21 por 15 centímetros. Tiene como fecha de donación el 2 de febrero de 1950. Antecede a la portada legal la invaluable dedicatoria autógrafa de Amado Nervo a nuestro Numen, José María Vigil. Este librito fue de las manos del poeta al gabinete del gran polígrafo en el extemplo de San Agustín. Portada y portadilla ostentan una bellísima impresión a tintas negra y roja, con el título de la novela y la leyenda, con algunos juicios críticos, hechura del taller de tipografía de El Nacional, que se localizaba en la calle de la Mariscala número 5. El cuerpo del relato se extiende de la página 1 a la 77, con un tamaño de letra bastante amplia y legible. La viñeta con que concluye esta parte sustantiva pergeña un querube en tinta negra abundante que la separa de la sección de juicios críticos, la cual va de la página 1 a la 56, con un tamaño de letra bastante más pequeño. A continuación se suceden diversos estudios críticos, fechados entre noviembre de 1895 y febrero de 1896, y emanados de la pluma de José María Vigil, Rafael Ángel de la Peña, Manuel Larrañaga, Portugal, José P. Rivera, Luis Giorvina, Hilarion Frias y Soto, Ezequiel Chávez, Ciro B. Ceballos, así como la singular carta del arcipreste Joan Ferruz a don Amado Nervo, a propósito de su novela El Bachiller, cuya firma, por la copia, es signada por Victoriano Salado Álvarez. La viñeta final remata este último texto y muestra de nuevo un querube ahora rodeado por cuatro hojas de acanto, y que sentencia con mazo firme a un poeta laureado, cuya efigie se asemeja a la del Dante. Un lustro más tarde, durante su heroica estancia en París, Nervo logra que Léon Vanier, editor de Paul Verlaine, publique el relato El Bachiller en Lengua Francesa, con el título Origen Nouvelle Mexiquaine. La cuarta edición la realizó J. Vallesca en Barcelona en 1905, en contundente trilogía con Pascual Aguilera y el Donador de Almas. Como obra maestra de la bibliografía se presenta aquí el libro de Victoriano Agüeros, escritores mexicanos contemporáneos tirado en México en 1880 por la imprenta de Ignacio Escalante, que se localizaba en los bajos de San Agustín, número uno, según la información que se consigna en la portada legal. El ejemplar, resguardado por la colección Obras Antiguas Raras del Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional, ostenta en su portadilla la dedicatoria manuscrita al señor licenciado Don José López Portillo y Rojas, ilustradísimo y correcto escritor, cumplido caballero y fino y excelente amigo. Victoriano Agüeros, firma hológrafa. México, febrero 6 de 1893. En la página siguiente figura un retrato del autor adherido al papel cartoncillo con la nota al pie, valleto, fotógrafo y firmado por aquel. La portada legal ostenta una bella viñeta con ornamentos vegetales y detrás de ésta se informa sobre el tiraje de la edición que consta de 250 ejemplares. La siguiente página contiene la dedicatoria impresa, a la memoria del ilustre escritor español Don Anselmo de la Portilla, homenaje cariñoso de gratitud. Firmada por Victoriano Agüeros. Poco tiempo antes de ser conformado este volumen, muy probablemente gracias a su amistad con el célebre editor de La Iberia, Agüeros publicó varios de los artículos que lo integran en la revista madrileña, la ilustración española y americana. En cuyo tomo segundo de 1878, el notable prosista de Tlalchapa firma escritores mexicanos, Arango y Escandón, en la página 375. En el primer tomo de 1879, Don Victoriano distribuye los apuntes biográficos de Don Joaquín García y Casbalceta, entre las páginas 101, 151 y 174. De los de Don José Sebastián Segura, los fija en la 174. En el suplemento literario al número 5, año 23, febrero de 1879, da remate a escritores mexicanos contemporáneos, Correspondencia literaria de México, Don Joaquín García y Casbalceta, de la página 101 a la 102. Finalmente, en el número 26, año 23, 15 de julio del 79, de la página 35 a la 38, el autor hispano-mexicano lleva a cabo las semblanzas de vida y obra de Don Anselmo de la Portilla y Don Ignacio Cumplido. La Galería de Escritores Mexicanos Contemporáneos de Agüeros ofrece los ensayos biobibliográficos de los más notables literatos conservadores mexicanos de fin del siglo XIX, como Ignacio Montes de Oca, Joaquín García y Casbalceta, José Sebastián Segura, José María Roa Bárcena, Francisco Pimentel, Manuel Orozco Iberra, Rafael Ángel de la Peña, Manuel Peredo y Anselmo de la Portilla, entre otros. En el prólogo a su libro, el crítico porfiriano se excusa por el sesgo arbitrario en la selección de autores entre sus correligionarios. En su introducción, Victoriano Agüeros lleva a cabo un erudito ensayo cronológico en el que sigue el desarrollo humanístico de México, desde la era precortesiana hasta la fundación de la Academia Mexicana de la Lengua, correspondiente de la española, en 1875. En su texto introductorio, Agüeros enfatiza la acción benefactora de la hispanidad sobre la cultura mexicana, así como la de autores y agrupaciones de tendencia española, católica y conservadora. Las biobibliografías de escritores mexicanos tuvieron reconocimiento en España y el volumen posterior tuvo circulación y éxito, sobre todo entre la oligarquía hispanista y conservadora. Otra beta que este estudio bibliográfico se propuso estudiar se encuentra en las misceláneas número 135 y 136 del Fondo La Fragua de la Biblioteca Nacional. Aquí hallamos algunas de las joyas retóricas más conspicuas del siglo XIX, como es el caso del discurso pronunciado en la Alameda de la Ciudad de México en el día 27 de septiembre de 1850, por supuesto fecha muy significativa en este año en que celebramos el Bicentenario de la Consumación de nuestra Independencia. Por el ciudadano, senador general de división, José María Tornel y Mendívil. El impreso es legible en su totalidad, aunque presenta unas cuantas manchas tenues de calca tipográfica en su portada. La única edición de este documento se tiró en 1850, en el prolífico taller de Ignacio Cumplido. Como lo indica la ficha bibliográfica, el autor es el general y senador José María Tornel y Mendívil, recordado históricamente como un político y destacado orador oportunista y veleidoso que había servido con gran habilidad proteica a amos tan disímiles como el virrey Calleja, Iturbide, Guadalupe Victoria, Guerrero, Santana, Bustamante y Paredes. Tornel se autodenominaba servidor de la patria, sin ambajes. En este sentido, el orizabeño barajaba en su discurso los tópicos de la nación como naturalmente velicosa y bajo la tutela benéfica de la clase castrense, así como débil en su inexperiencia de neonato. Asimismo, Tornel favorecía de modo aleatorio a los vientos de la veleta política, la monarquía, la república, el centralismo o el federalismo, de la misma forma en que exaltaba las figuras de Hidalgo, Morelos o Iturbide. Aquello en lo que se sostuvo con firmeza durante su trayectoria política fue su perspectiva de la religión católica como única institución capaz de dar cohesión a los mexicanos, así como su concepción del criollismo como nacionalismo incipiente y una ineludible unidad en la diversidad. En 1840, la Junta Patriótica encomendó al prominente veracruzano el discurso del 16 de septiembre, en el que comparó los padecimientos de la patria con los que en tiempos bíblicos habían aquejado al santo Job, pastor de Idumea. Esta arenga prohijaría otra más extensa diez años más tarde. En 1850, a dos años del desastre nacional que había dejado la intervención norteamericana y durante el gobierno del moderado y austero José Joaquín Herrera, en su discurso pronunciado en la Alameda, Tornel compara nuestra situación con la de los cautivos de Sion en la corte de Nabucodonosor, en Babilonia. Hace referencia a Cedecías, último rey de Israel antes de la primera destrucción de Jerusalén. Reflexionando que ha empezado todas las desgracias sobre nuestra joven república. Sigue a la terrible derrota bélica una nueva epidemia de cólera que diezma notablemente a la población. Esta oración cívica se lee en la conmemoración del 27 de septiembre, de tal modo que el rétor manifiesta su deseo de rendir humilde y tardío tributo al héroe de Iguala. Sostiene que Iturbide se hallaba predestinado a la redención de la patria, al tiempo que lo equipara con Moisés, desde antes de mecerse su cuna en el cauce del Nilo. Afirma que el caudillo de Valladolid había recibido del Altísimo los egregios atributos que correspondían a su señalada misión y lo considera mensajero de Dios en la nueva tierra, así como profundo conocedor de las circunstancias y exigencias de su país. Exalta los principios de religión, unidad e independencia en el mismo nivel que lo hace con el mito virreinal de la nueva España como cornucopia de las naciones. Bendita entre estas como una virgen pródiga y bajo el sol de los trópicos. Asegura que en 1821 México iniciaba su vida independiente bajo los auspicios de la religión adorable de Jesucristo. En este sentido, se refiere de modo inequívoco al hecho de que el catolicismo había salvado a la nación de sus antiguas deidades antropófagas y sanguinarias, haciendo una evidente alusión al hecho inexorable de quedar adscritos a la civilización occidental y al concierto de las naciones. Con respecto al acto histórico simbólico del primer izamiento de la bandera trigarante, el 24 de febrero de 1821, Tornel pretende en la simbología de su discurso dar cierre a una incesante serie de furiosas discordias, provocadas por las ambiciones de unos cuantos en detrimento de un pueblo muy fácil de seducir, presa de un fanatismo político estrechamente vinculado al religioso. Finalmente, como el más convencido adepto de Antonio López de Santana, Tornel iguala en la balanza el martirologio de Iturbide en Padilla con el de Guerrero en Cuilapan, ejecutando en esta ambigua decisión retórica el acto de mayor equidad reivindicatoria en el discurso de la primera mitad del siglo XIX. Este documento es importante debido a que el personaje que lo redacta es uno de los más notables de la primera mitad del siglo XIX. Los registros de José María Tornel en nuestra historia dan una clara idea de cuán titubeante era nuestra identidad en numerosos aspectos de la vida nacional. Llama la atención que Tornel emplee en este discurso tantas referencias bíblicas en analogía con circunstancias del momento. Esto denota con precisión el hecho de que la retórica cívica, así como el cronotopo con que debía vincularse, responde con mayor nitidez a la sacralidad del calendario litúrgico y arroja la perspectiva de un espacio civil en formación aún muy incipiente e incomprendido por la población. La reivindicación de la figura histórica de Iturbide es novedosa en el contexto y obedece quizá a la imperiosa necesidad de paz y estabilidad en el país. Asimismo, obra su elevación al rango de la figura de Guerrero y la transposición Mundo Prehispánico Barbarie, Catolicismo, Civilización. Un extenso y notable estudio se adscribe y se publica de modo electrónico en el micrositio de la Bibliografía Mínima de la Conquista y la Consumación de la Independencia, cuya elaboración estuvo a cargo de la doctora Erika Madrigal, postdoctorante de nuestro instituto. Esta ha sido una exigua muestra de lo que se ha podido revisar y analizar en todo lo referente al estudio bibliográfico en cuestión. Confiamos en que todo obstáculo pueda ser salvado en la tarea de cumplir cabalmente con los resultados cualitativos y cuantitativos de esta investigación, cuyo curso se encuentra ya en sus etapas finales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mercado Noyola, por su trabajo, que pues deja ver esta parte de incluir el proyecto institucional con el trabajo que usted está realizando y la riqueza de la institución, las marcas de pertenencia de los libros, es muy significativo. Pues bueno, ya aquí vemos felicitaciones de la doctora Lombardo para el maestro Alcántara, también de la maestra Claudia Linet para el maestro Alcántara y si alguien desea hacer alguna pregunta, por favor, tenemos unos minutos suficientes todavía. No, no veo a alguien, ¿quiere preguntar? ¿No quieren preguntar? Bueno, pues yo sí quiero preguntar, le quiero preguntar al maestro Alcántara en función a esta probadita que nos dio, ¿cuál es la producción así en términos generales, la cantidad de libros que aparecieron en esta década, perdón, en estas dos décadas, en estos 20 años significativos, ¿cuál sería su producción? ¿Cuántos aparecieron más o menos? Gracias, Lilia. Pues una contabilización precisa realmente no la tengo porque en realidad este corpus que estoy formando está, digamos, yendo por etapas, ¿no? Estoy comenzando con estas obras más representativas, digamos que una inicial, un criterio inicial, primero es el aspecto cronológico, ¿no? La etapa, por ejemplo, que es la segunda, digamos, etapa de mi proyecto de investigación, de este momento de 56 a 76, donde estoy ordenando temáticamente, por ejemplo, sobre la revolución de Ayutla y la guerra de reforma, en realidad son pocas obras todavía en esta etapa. Precisamente el ensayo de Vigil es el que va a abrir un poco más ese acercamiento más rico y más vasto hacia la guerra de reforma, pero como lo ha analizado recientemente Will Fowler en su libro sobre la guerra de reforma, también no existía todavía esa gran obra sobre la guerra de reforma. Sí vemos, en cambio, mucho más rico y más vasto el número de obras, por ejemplo, sobre el segundo imperio. Realmente ahí la producción es mucho más amplia, mucho más elevada, llama mucho la atención, por ejemplo, que lo que les comentaba, que a pesar de que, de que, pues, se repudió, se consideró al imperio como algo que lastimó profundamente a la nación, había también mucho interés, ¿no? Por ejemplo, las memorias de Maximiliano se vendieron de una manera impresionante, bueno, no se vendieron, se publicitaron, y por lo que se decía en la presa también tenían bastante demanda, ¿no? También el juicio que se le llevó a Maximiliano tuvo mucha difusión. Me parece que incluso, digamos, numéricamente, las obras sobre el segundo imperio rebasan a las obras que abordan propiamente a las obras sobre la intervención francesa desde la perspectiva liberal. Lo que quiero hacer, y para poder tener una mirada más completa, digamos, cuantitativamente, es revisar, digamos, que esto será como una etapa posterior, todo lo que está, digamos, en la colección La Fragua, en términos, por ejemplo, de folletería, que tiene que ver con estos acontecimientos. Digamos, estoy partiendo ahorita, por ejemplo, de esta, digamos, una veintena de obras de esta etapa que son las más representativas, pero ya, por ejemplo, analizar, revisar todo lo que se publicó en México, ya en torno a cada una de estas etapas, es mucho, mucho más vasto, ¿no? Pero sí, sería interesante, por ejemplo, hacer un estudio cuantitativo como lo está presentando Sergio, ya para irme un poquito más a la perspectiva global, Lilia, y a poder decirlo con más certeza. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, maestro Cantara. Sí, a mí también me parece muy interesante cruzar todas estas metodologías de presentación, y bueno, en función de eso, y como nos quedan unos minutitos, me gustaría preguntarle al doctor Hernández Roura un consejo en esta cuestión de la contabilización de los cuentos, eso que decía ¿qué rayan fronteras los cuentos? A mí me interesa sobre todo para Emilia Pardo Bazán en esa función de los cuentos, a mí me interesaría saber algunos tips que usted considera como literato para solucionar mis propias problemáticas, por favor. Bueno, creo que en el caso de Emilia Pardo Bazán tienes una gran ventaja y es el hecho de que es pues de los del conjunto de escritores españoles es en la que se ve más evidente la presencia de Edgar Allan Poe. ¿A dónde voy con esto? Que ella está construyendo sus ficciones en relación con la unidad de impresión. Eso puede ser un criterio muy importante al momento de discernir y tratar de separar estos otros géneros aledaños de los que hablaba, ¿no? La crónica, el retrato de costumbres, todas estas, perdón, el cuadro de costumbres, todas estas cosas porque, bueno, estaríamos entrando en una acción, en una acción única en la que todos los elementos están dispuestos para crear un efecto final. Entonces, yo creo que ese sería como el principal tip que podría yo encontrar sobre todo con esta, con Emilia Pardo Bazán. Muchas gracias, doctor Roura. Ya después platicaremos. Ahora me gustaría escuchar a la doctora Ángeles Chapa. Por favor, doctora. Pues, nada más un breve comentario. Desde luego mi felicitación a cada uno de los ponentes, a la doctora Lilia Vieira. verdaderamente es sorprendente el trabajo que han hecho. A mí me lo parece y por eso los felicito porque cuántas vidas necesitaría uno para poder buscar la temática que cada uno ha escogido y pues ahí está al servicio de cualquier usuario que lo necesite, que lo solicite a mí realmente me maravilla. No tiene uno tanto tiempo ni tanta vida como para empezar a buscar y encontrar y ustedes desde mi punto de vista lo han hecho maravillosamente bien porque han hecho la tarea por muchos de nosotros que siempre dice uno bueno, pues ahora que tenga tiempo y ahora que tenga tiempo y se pasa la vida y nunca tuvo uno tiempo. Entonces, yo les agradezco infinitamente a cada uno la temática que han escogido realmente y la exposición muy bella. A mí me queda realmente muy claro lo que han hecho y pues ya andaré detrás de cada uno de ustedes solicitándoles su apoyo, su ayuda para revisar algunas de estas cosas que son realmente maravillosas. muchas, muchas, muchas felicidades a los tres ponentes y a la doctora Lilia Vieira. Enhorabuena por el seminario, por la mesa, mil felicidades. gracias. Gracias, doctora Chapa, también yo me uno a las felicitaciones. La doctora Sofía Brito, por favor, doctora. Hola, muy buenos días, buenas tardes. Realmente yo pues me uno a las felicitaciones, no aguanté el deseo de participar con esta mesa. Yo lo que observo aquí, lo voy a ver desde otro punto de vista, creo que aquí estas investigaciones tan interesantes desde un punto de vista de una literatura nacional y también internacional que posee nuestra biblioteca nacional, ¿no? Y que yo creo que aquí es cuando podemos ver todo de alguna forma el que se cumpla el depósito legal, porque a través del depósito legal es como la biblioteca nacional pues ha conformado estos fondos, ¿verdad? históricos que permiten de alguna forma también realizar este tipo de investigaciones. Y que por otro lado que yo siempre mi pensar que hacia la biblioteca nacional que esta biblioteca no debe quedarse exclusivamente con lo que se produce en México que la biblioteca nacional también debe de ser en cierta medida universal en el sentido de contar con una literatura pues ahora sí que mundial, una historia también universal y todo aquello, aquellas obras que conforman pues ese saber, ese conocimiento. y aquí lo estamos viendo de alguna forma por ejemplo con la investigación del doctor Roura me llegó a la mente de decir en realidad cuánto más nos hace falta en nuestras colecciones de la biblioteca nacional para que éstas sean mucho más ricas. Realmente nada más pues ahora sí que me llevaron así hacia toda mi imaginación y que por otro lado recordando precisamente el trabajo que yo realicé de la biblioteca nacional bueno me hicieron vivir todo ese trayecto todas esas obras y que bueno pues yo no más quiero felicitarlos mucho 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 y quería pues hacer nada más esa relación esos comentarios y que ojalá se sigan alimentando nuestras colecciones pues de ese de esas obras universales también muchas gracias no gracias a usted doctora abrito si es ha sido son han sido jornadas muy alentadoras muy interesantes muy muy este motivantes y productivas yo lo felicito mucho pues ya estamos casi sobre el tiempo por ahí en los en el chat veo mensajes para el doctor Tadeo ahorita es el momento en el que también se puede escribir entre ellos este hay otras otras formas de dar a conocer todo lo que estamos realizando en la biblioteca y hemeroteca nacionales en todo todos estos procesos todos los departamentos para mí la verdad ha sido un gran honor esta nostalgia de la doctora abrito yo también la comparto y me emociona ver toda esta este cambio que se está dando en la institución bueno pues por mi parte sería todo muchísimas gracias e invitarlos a que continúen la en la en la